Para nosotros es un honor que hayáis podido acompañarnos toda la directiva y colaborar con este equipo. El Iberban viene colaborando con el deporte en la ciudad de Cáceres, con un gran número de actividades que organiza y también en la región. No podíamos obviar un equipo tan importante y lo que representa para la ciudad de Cáceres como es el baloncesto. La práctica del deporte genera una serie de valores en la gente y también la práctica de hábitos sanos. Para nosotros es muy importante porque el beneficio que genera la sociedad es importante para todos y participar en estos equipos en los que ya tienen una cantera muy importante. Antes estábamos comentando el gran número de niños que tenéis desde tres años ya empiezan con la práctica de este deporte. Es una parte de reinvertir en la sociedad nuestra colaboración porque estamos ayudando a esta gente y además a generar un equipo de trabajo importante que luego repercute en su vida futura. Con este apoyo que hoy presentamos esperemos que el club siga cosechando éxitos y que nos dé alegrías en las próximas temporadas. Ha colaborado con nosotros en este club nuevo años atrás, hace un par de años creo que estuvimos también colaborando. Para nosotros es importantísimo que entidades como Liberbank, con raíces extremeñas un poco, colaboren en el proyecto porque sirve para nuestro crecimiento, para nuestro asentamiento. No solamente en la categoría sino como ha dicho bien Ana, en todo el club. El club, como sabéis, no solamente es el primer equipo sino que tenemos detrás, como bien ha dicho ella, una serie de chicos en la cantera, casi más de 500 chavales ahora mismo en cantera. Y hemos culminado con la coronación del equipo EVA para que los chicos acaben ahí su formación y puedan dar el salto al primer equipo. Es importantísimo que este tipo de entidades colaboren con nosotros porque se ve el valor que tiene el deporte para la sociedad y creo que es fundamental que entidades de este tipo estén dentro de nuestro club, de nuestra organización y para que nuestro futuro sea lo más beneficioso posible. Nada más daros las gracias. Espero que el acuerdo sea duradero en el tiempo, que no sea flor de un día. Todos queremos que sea así y esperemos que a partir de ahora Liberbank sea una pata más de nuestra mesa, de nuestro club. Y nada, agradeceros y esperamos que en el futuro sigamos colaborando. ¿Es un acuerdo para esta temporada, para más? Bueno, en principio es un acuerdo para este año pero con posibilidades de alargarlo en el tiempo. La verdad es que nosotros consideramos que el apoyo en el deporte obtenemos valores que se identifican con nuestra entidad y por eso lo estamos apoyando. Como decía, es una, genera valores que de práctica de vida saludable, de superación, de trabajo en equipo y para nosotros es importante porque son valores que nosotros también trasladamos en nuestra empresa. Liberbank está colaborando con nosotros hace dos años, no tres años, me parece que tuvimos también un acuerdo por dos temporadas. Hace dos años, ¿no? Hace dos años, hasta a través de la Junta. Y bueno, no es nuevo que estén con nosotros y quedamos con Julio, que es con el que habíamos hablado antes, en poder renovarlo y tal. Bueno, y se han hecho una serie de reuniones y de cosas gracias a los directivos que están aquí presentes que se ha podido hacer este acuerdo. Y bueno, esperamos que sea el futuro, como digo, porque para el club se queda importantísimo contar con una entidad como Liberbank. Bueno, pues primer partido de la temporada y la verdad es que ilusionado. Tenemos muchas ganas de empezar, posiblemente cuando una pretemporada te pasan muchas cosas, lo primero que quieres es empezar la liga regular para intentar que todo se normalice. Y bueno, un primer partido, como sabéis, en Barcelona. Un equipo, como siempre, en Barcelona, joven, pero con muchísimo talento, mucho físico. Un equipo que viene muy rodado en pretemporada porque apenas han parado. La inmensa mayoría de los jugadores, según terminaron competición con sus selecciones, la mayoría de los jugadores son seleccionados por sus países, han seguido trabajando. Y están en una, creo que en una muy buena dinámica de equipo, posiblemente el equipo más rodado de la liga en cuanto a tiempo de entrenamiento. Y un partido, pues como todos los de la liga, complicado, quizás este se caracteriza porque ellos te llevan a un ritmo de partido muy, muy rápido. Al final es un equipo que presiona muy arriba, muy cerca de la bola, mucho trabajo de ayudas, mucho trabajo de manos. Basan su juego en estar muy, muy, muy activos atrás. Si eres capaz de estar sereno, de no tener pérdidas, uno de los hándicas que tenemos nosotros en pretemporada, de leer el tiempo que necesitamos para jugar, tendremos nuestras posibilidades de ganar, sin duda. Si nos vemos abocados a un ritmo muy rápido en el que te hacen cometer errores, es un equipo muy complicado. Ya lo hemos visto en Lliga Catalana, donde han jugado a un muy buen nivel, ganando los dos partidos a Lleida, perdiendo en la final contra Prat, pero equipos que son muy parejos en cuanto a filosofía. Y bueno, como siempre, complicado, pero con muchas ganas de ir a Barcelona y ganar. ¿Sin Andy y sin Dani no hay problema? No, bueno, por ahora toco madera, espero que no pase nada. Tenemos buena suerte, que es que nos libramos un entrenamiento. Siempre que entrenas tienes posibilidad de lesionarte, pero como nosotros no tenemos posibilidad de entrenar mañana, porque nos metemos 12 horas de autobús ante la ausencia de tren, pues no tenemos posibilidades de lesionarnos. Entonces vamos a ir, ya sabemos que no va a haber ningún lesionado más. Y el problema de Andy y de Dani ya sabemos que vamos a tenerlo y que además se va a alargar en el tiempo, con lo cual eso ahora mismo no nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar el grupo que estamos, intentar sumar. Cuando se incorporen al equipo, pues será extraordinario, subiremos nuestro nivel. Pero ahora hay que pensar que tenemos que ganar sin ellos. Bueno, yo creo que estamos preparados para poder hacerlo. ¿Va a Alex? Sí, sí, va a Alex. Va a ser el único del EVA que viaje, porque bueno, él está en dinámica ahora o por ahora, aún siendo jugador del EVA. Y Franco Acosta no viajará, porque bueno, sus problemas físicos también ahora se lo impiden. Y hemos optado por, para que pueda estar en condiciones físicas lo antes posible, pues ceñirnos a que trabaje, haga un trabajo físico específico y que juegue con el equipo EVA. Y no cargarle trabajo, porque entonces no lo vamos a cargar al chico y no va a poder ayudar a ninguno de los dos equipos. ¿Cómo llegáis para el inicio después de la pretemporada? Bueno, la pretemporada ya sabéis que han tenido altibajos. Bueno, no sabéis que le doy relativa importancia al resultado en la pretemporada. Casi ninguno, ni cuando gano ni cuando pierdo, independientemente de contra quien sea. Busco más sensaciones. Creo que esta semana ha sido importante para mejorar en algunos aspectos del juego. Ángelo Chol ha tenido algunos entrenamientos más y se va acoplando a la dinámica del equipo. Sin estar al 100% ni muchísimo menos, porque eso tardará en jornadas. No hay ningún equipo que esté al 100% hoy por hoy. Pero sí con los suficientes resortes para poder ir a Barcelona y dar la cara y poder ganar, claro que sí. Y con las volantes del estilo del Barcelona, ¿no es lo mismo que ibas a proponer tú, también, un estilo muy físico, muy de correr, muy vital? Sí. ¿A ese nivel es imposible? Bueno, hay que pensar que son chicos jóvenes. La frescura física en este caso, ellos son chicos de los mejores jugadores de Europa, posiblemente. Muchos de ellos en su edad, pero no dejan de tener, pues, 20, 21, algún que otro chico más joven. Ese nivel tan prolongado en el tiempo es muy difícil mantenerlo. Bueno, ellos sí lo hacen, bueno, pues, porque están un poquito más frescos, ¿no? Bueno, yo creo que la clave es no cometer errores, que no te llevan a un ritmo en el que te precipites a tener errores consecutivos. Eso es la, yo creo que la clave del partido del sábado. Esa nueva filosofía parece que ha caído bien en todos los jugadores, esa nueva filosofía del juego. Es decir, que todo ha sido aceptada, al menos por todos los jugadores, como un agrado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si juegas intenso y rápido en toda la cancha es un juego atractivo. Al jugador le gusta, no a todos, pero a la inmensa mayoría le gusta correr y es más fácil anotar en situaciones jugando a todo campo que jugando situaciones de cinco contra cinco en medio campo, porque en cinco contra cinco en medio campo tienes que tener más resortes tácticos, incluso técnicos, para poder anotar. Y nosotros hemos intentado cambiar un poco el hecho de tener a cuatro abiertos, como teníamos el año pasado con Sergio, porque incluso Rolanda ya está, se abre ya más el campo que lo que puede abrítelo Marlon Johnson, pero sobre todo Ángelo. Bueno, hemos intentado cambiar para ser más agresivos. El año pasado nos vimos disminuidos en algunos partidos a nivel físico y hemos intentado corregirlo. Y dentro de nuestras posibilidades hemos intentado hacer el equipo más competitivo posible. Y vamos a ver si luego eso en la cancha se refleja y somos capaces de ganar. ¿Y qué tal va a ser un poco interior, que es un poco lo que más, lo que es todo nuevo y que hay un poco centrado también en el artículo que se quiere? Con Víctor no tengo dudas, porque él es un gran conocedor de la categoría y siempre ha hecho buenos números. Y aquí en Cáceres ya en su primera etapa lo hizo muy bien y estoy seguro que lo va a hacer. Coddy tiene que adaptarse al juego de plata. Él ha intentado en pretemporada ganar volumen precisamente para eso, porque se va a enfrentar a cinco más grandes, pero posiblemente no le haga falta. Posiblemente no le haga falta. Yo prefiero un jugador agresivo, aunque no tenga muchos kilos, como podía ser el año pasado Ola. Y ahora, pues bueno, a Johan en el principio le ha costado mover esos kilos, ahora va a estar bajando. Y yo creo que cada vez se va a sentir mejor. Marlon Johnson, el jugador que a campo abierto, es extraordinario, es tremendamente rápido. Tiene que aprender a jugar con los espacios, todavía en situaciones de cinco contra cinco en medio campo. Estamos trabajando duro con él. Y Ángelo, pues tiene que primero conocer cómo se llaman sus compañeros. Una vez que consiga eso, pues será el siguiente paso. Pero yo creo que con él sí que ganaremos algo que carezca a Marlon, pero no lo tiene tan… Su juego no se basa tanto en eso, que es que es el poste bajo. Entonces sí que podremos llevar a situaciones de poste bajo a Ángelo Cholo. Hablaras de la temporada que va a ser también un poquito más complicada. No, sin duda. ¿Un defenso más? No, esta temporada va a ser muy dura. Primero, porque el nivel de las plantillas es cada vez superior. Se mete más dinero en las plantillas, casi todas. Para los que no he mirado a mi presidente, hay una mirada de complicidad. No, bueno, sí, cada vez es más duro. Hay equipos con un roster de jugadores tremendo. Muy bueno. Y luego hay tres descensos. Eso es una locura, personalmente. No lo entiendo, pero bueno. A mí me toca jugar esta liga y yo no pongo las reglas. Pero me parece una locura, rayando la insensatez. Pero bueno, el caso es que yo creo que pueden entrarse las últimas jornadas. Si hay algún equipo de los de arriba, porque sí que hay diferencia de plantillas, entre grandes, entre los nueve, diez primeros plantillas, con el resto muy grandes. Pero cada año hay alguien que se equivoca y cada año hay algún listo que se mete. Bueno, vamos a intentar ganar los suficientes partidos para tener una cierta tranquilidad y aspirar a ver si poder colarnos. Pero puede pasar un poco como el año pasado, que sean las últimas cinco o seis jornadas y tengas opciones de jugar el playoff, pero tengas muchas opciones también de defender. Y con eso tenemos que jugar, porque lo que no puede pasar es que nos coja por sorpresa. En los equipos que le coge por sorpresa, que dice, ah, es que me quiero meter en playoff y luego se ve abajo, está abocado al descenso. Nosotros no, porque ya tenemos los pies en el suelo, sabemos lo que somos. Pero si alguien se equivoca, vamos a estar pendientes de poder intentarlo, desde luego. Pero por lo que dice de la insensatez y de esta especie de cable que parece que se lleva por dentro, ¿tienes miedo a bajar abajo? No, miedo no, porque cuando el año pasado, a falta de cinco jornadas, vino Lleida. Si hubiéramos perdido contra Lleida, estábamos completos y absolutamente metidos en el descenso. Sin embargo, conseguimos ganar de los últimos cinco o cuatro, meternos empatados con Valladolid para el playoff. O sea, yo mantengo al equipo consciente de que queremos algo, del sueño que puede ser jugar en playoff, pero con los pies en el suelo siempre es pestante, porque nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, por eso creo que a nosotros nos coge de sorpresa. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de los derechos negativos de la televisión y demás por parte de la federación? Uf, no me quiero meter en muchos charcos, pero vamos, sabes que yo no solo me meto en charcos, sino que me revuelco en los charcos. Pero si se cerrase negativamente para los intereses de los clubes, no sé yo cómo reaccionaría. Yo creo que no reaccionaría demasiado bien, sinceramente. Pero ojalá se arregle, porque creo, primero que creo que lo importante, lo que mantiene esta liga es los clubes, los jugadores, los entrenadores, la gente desde la directiva que se pelea por proyectos y eso hay que cuidarlo, no, hay que mimarlo. Entonces, bueno, si yo estuviera ahora enfrente de donde está Pepe, pues no sé cuál sería mi reacción, pero prefiero mantenerme por ahora prudente.